Estamos en el primer día de rodaje, estamos en la locación de Puerto Azul. La verdad que grabar el cortometraje fue una experiencia diferente, diferente y recontra cansada. Son las 2 de la mañana y estamos aquí en la finca grabando las últimas escenas para poder terminar nuestro primer día de rodaje. No hemos dormido casi nada, pero aquí nos encontramos, con hambre, pero listos para el día de grabación. ¡Hola! Soy Adriana Jean, guionista de Other Films. Y nuestro corto, Elisa, es sobre esta chica que vivió una mentira completa toda su vida y poco a poco la está descubriendo mediante cassettes. Y pues, el resto lo verán en el corto. Mi experiencia con el cortometraje fue emocionante, fue nueva. Me gustó demasiado, así demasiado, porque me gustó mucho la actuación, entonces me pude desenvolver. Aprendí muchísimas cosas y definitivamente lo volvería a hacer. La experiencia con ellos fue divertida, fue difícil su primer año haciendo un corto. Habían, obviamente, cosas que se acordaban a última hora, pero lo bueno es que tenían la disponibilidad y tenían las ganas de poder resolverlo. La verdad, me gustó mucho trabajar con ellos y espero que les vaya súper bien. Como directora y productora, creo que ambas podemos coincidir. Es que fue un trabajo muy difícil, muy cansado, pero también nos divertimos mucho y sobre todo aprendimos un montón de cosas. Y como cualquier proceso, hubo momentos de altas y bajas, hubo risas, lágrimas y un poco de sangre en el momento de filmar el corto. ¡Suscríbete al canal!